Hola chicos, sean bienvenidos a este nuevo video aquí. ¿Por qué te tapas los oídos? Porque no te aguanto. Ya, hombre. Bueno, estamos aquí en Super Mario Maker. Ya va a jugar mi hermano unos niveles que yo le hice. A ver, saluda. Nada más di hola ya. Di hola nada más. Hola. Ya, nada más con eso. Ya está bien, ya. Es que no le gusta, es un poco incómodo grabar así. Bueno, es muy incómodo grabar así los dos, pero pues bueno. A ver, bueno, ya estamos aquí en lo que sería el juego. Déjenme aquí le acomodo o le pongo los niveles. Te hice dos. Se supone, uno ya lo habíamos jugado en un video hace ya mucho tiempo. Ah, pero ya viene cual es uno, el que dice Alex. Sí. Y el otro es el de la mansión. Primero vamos a jugar el de la mansión porque es el que ya... ¿El de la mansión? No, es este. ¿O este me hice yo? Tú me hiciste el F y el bloque, no sé qué. Ah, el bloque. Malo, malo. Este no sé, este no sé por qué lo tenía, pero luego me dijo mi amigo Ángel cómo se pasaba, pero... Bueno, sí, estos los pasé, después te diseño el video. A ver, ya, agárralo. Este está, este es el más fácil. Bueno, los dos están fáciles, de hecho. Ajá, está bien. A ver, vamos a ver cómo te va. Nada más me acercas para que se oiga la música. A ver, uy... A ver, si sabes qué tienes que hacer. Bueno, ya lo voy a jugar. No. ¿No? Sí, tuberito. Uy, a ver, ahí entras a una casita. No me acordás que pudieras hacer esto. Sí, puedes cambiar el fondo. Bueno, este, la ambientación más bien. O sea, y luego se cambia el fondo y la música, y está suave. Ándale. O sea, tiene limitaciones a comparación de la de... De la de Wii U. Pero, ah, pues está en lo que cabe, está bien. Pues está bien, o sea, no le haya mucha diferencia entre versiones, la verdad. Sí, la única diferencia es eso de que no puede subir... ¿Niveles? Ajá. Entonces nada más es solo... Si te topas por el Street Pass, o si tú tuvieras una 3DS, yo te los paso y ya. Órale. A ver, ¿qué vas a hacer? Está fácil, es tan sencillo. Qué mentira. O sea, ¿para qué vas a usar el Koopa? ¿Para eso? Sí, mi intento de mansión, no supe cómo hacerlo. Y ni se parece nada a lo que hay adentro, pero... Estaba bien. Debe decir que estaba mejor que el Wii U es mansión, pero... No, eso es una mentira muy bien. A ver, ten cuidado con el Koopa. Adiós. ¿Puedes entrar? Sí, sí, se repite. A ver. Ahí está. A ver. Deja que... Adiós. Te ves, te ves. Tienes tiempo. Ya lo tengo. Ah, adiós. No, está bien, a ver. Le harían hacerle como en Disk of Rain, que en lugar de que el límite de tiempo te mate, que suba la dificultad, y que en lugar de un Koopa aparezcan 5 en un cuarto. Ni cabrían ahí, en ese cuartito. Ah, sí, pero pues lo harían, estarían la dificultad imposible cuando ya lleves media hora jugando. Y si te mueres, pues ya te moriste. Tienes que empezar todo, desde el principio. Ok, ok, ahí está el Koopa. Cuidado. Estaba. Ok, ok, ya. Bien, ya pasaste eso, ahora adivina cuál cuarto sigue. Ok, ese. Ok, sí, lo tenías tú. Ok, ten cuidado, eh. Pensaba que era el otro. Ok, ya, ya pasare. Nada más ten cuidado con el rebote. Cuidado. Ok. Champiñón, eh, ten cuidado con el... No, tienes que... ¿Lo tengo que usar? No, no, no. Ya, te puedes ir por abajo. Sí, pero lo que vas a hacer es otra cosa. ¿Qué vas a hacer? Ah, diablos. ¿O lánzalo para arriba? Ah, pero cuidado. No, ya volvió. Se supone que tienes que usar el champiñón para romper el bloquecito. A ver. Ah, luego... No, sí te dije que me bloquearon el video este de que hice de Pokémon. De verdad, ni siquiera estoy entrando tus canvideos. No, no te lo comenté. Es que hizo un video, una video reacción. Bueno, no video reacción. Es una reacción al trailer nuevo de Pokémon. Le va a subir así rápido y me lo bloqueó YouTube. Me lo bloqueó el mundo. ¿Cosaste el audio? Fue por el video. Más que nada. Luego lo achiqué más y luego tampoco. Y luego lo invertí, le puse color, le puse difuminado. ¿Sabes? Y mejor en lugar de eso hubieras, no has grabado tu cara, ¿verdad? Pues, es que no lo hago con cara. Pero sí, pero... Por eso es video reacción. No, sí, pero no le puse video reacción. Era reacción. Reaccionando a o viendo él. Pero sí me lo bloqueó tres veces y ya mejor ya no lo subí. Entonces ya mi amigo Diego me dijo que en vez de hacer reacción, que mejor haga opinión. O sea, podrías dar unas primeras impresiones. Ajá, primeras impresiones y lo que pasa. Porque si el juego bueno, mejor me lo guardo en los comentarios. Sí, sí, claro. No quieres espolear tu video. Pues sí, y tú ni lo hago. O sea, tengo que hacer. Tengo que grabar también otra cosa. A lo mejor en la E3 se anuncia en el 64.000, quién sabe. Ya se está especulando mucho. Si no es en la E3, sería en este año. Pues sí, sí había oído que... Ah, mierda. Sí había oído que esos que estaban como registrando la marca de Nintendo 64. Más bien ya la registraron. Lo que habían registrado primero era la patente del control, o ya la marca del 64. Sí. O ya pasó con las otras miniconsoles. Pero la pregunta es, ¿qué juegos van a poner? Sí, andan debatiendo mucho. Pero a lo mejor ponen los de Mario Kart, de los obligados. Mario Kart, Mario Party. Pero dicen que Mario Party 2 es el más balanceado. Sí, entonces sí. A lo que viene una opinión. Sí, pero de hecho es el más favorito de todos. Sí, o sea que nada bastaría con el 2 en lugar de ponerlos todos. Ajá, y luego, por ejemplo, ¿cuál más otro? Mario 64. Mario 64, eso es el obligado. Zelda, el Ocarina. Mario 64, posiblemente el Mayoras, posiblemente. Posiblemente. Y, ¿qué más? Baño que estuviste, eso hay que lo metí. Sí, sí, también. Pero los de Rare, quién sabe si los pongan porque como ya no les pertenece la... Como ya no trabaja Rare con Nintendo, pues ya no... Cuidado. Ah, me voy a ayudar. Bueno, como ya no trabaja Rare con Nintendo, pues ya andan viendo si los ponen, si no los ponen. Porque si los ponen y no tienen permiso, los pueden demandar y mejor se ahorran ese dinero, esa molestia. Ah, pues sí. Como hace unos años que dijeron que demandaron a Nintendo por la 3DS. Por aplicar la tecnología 3DS sin licencia o algo así. Sí, o sea, Nintendo siempre lo andan demandando por todo, también por algo de... La Switch me acuerdo que habían dicho del Gamepad, que lo habían demandado, también por... Ah, por una compañía que hace como controles para celular, ¿no? Sí, algo así había habido. Lo había hecho unos meses, que es que le plagió los controles, quién sabe. Bueno, sí, quién sabe, pero... Puede que sí, puede que no. Ahí está. Oh, ya. Por fin. ¿Y ahora? Ahora sí, ahora gira así. Oye, es como el Risk of Rain, solo que no sube la dificultad con el tiempo. Sí. Ahí está ya, así ya, pues sí, a otro lado. ¿Otros mundos? Ajá. Sí, otros mundos. Tienes que ir buscando, es un misterio este lugar. ¿Como Evangelion? Sí. Evangelion. Wow. A ver, ahí está. La última, la única, más bien, que queda. ¡Wiii! Ahí está. Ya se lo vas a usar después. ¡Ah, mi mano! Ahí está. Refieres nada más a la parte difícil era el caparazón. Sí, pues claro. Ok, ahora, pues la última puerta. ¡Woo! Me senté, se fue mi mano. ¿Cómo? ¿Qué? No la tienes aquí, me senté y se me marcó todo el pantalón. ¿Qué molesto? Hazle, agállate. ¿O no? Sí, debes, puede. Debería. Ahí está. ¿Puedes? ¿Tú puedes? Sí, pase el disco de Rain dos veces en dificultad imposible. A ver, agállate y luego... Nada más lo comenté aquí. Para si tienes que hacer el salto de fe El salto de fe o el salto a lo lejos Buena Ok ya se acabo Uy que diseño tan malo Ese lo hice hace un montón Y no tenía nada De hecho para hacerlo al principio que te da el juego Ya el otro ya es casi todo Pero de hecho no lo sé casi nada A ver No va a jugar No sé pero el Mario que más me da flojer es el 3 Si Creo que porque no lo he jugado pero Para mi lo que me gustaba del 3 era lo de Que almacenabas los objetos Y ya esto Y además tenías bueno pues muchos power ups La ranita Y luego tenías el Bueno la La hoja esta de tanuki pero que te hacías de piedra Ah si es cierto Una estatua Ajá Pero te hacías este de Ay bueno Cuálvale Cuálvale Si si A ver Quiero ver como haces esa parte Porque es la parte Complicada Ajá Ok lo hiciste bien Este es el camino correcto Se podía hacer de otra forma pero Ese es el camino normal Órale Órale y luego Sigue investigando Ah que es ese ruido A ver Piénsale piénsale No lo puedes tomar No ya sé pero Ya No No puede A ver Uy Ahí viene Wow Ahí está ahora tienes el champiñón Y es lo mismo A ver Yo no puedo bajar porque Si bajo es Pero ahí ya no vuelves a ir Lo puedes agarrar Si ya sé Me acabo de dar cuenta No No por ahí no 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 es por el otro lado Entonces están los bloques en el suelo Ah ok Cuidado Suéltalo Bueno Ahí está Para no los pierdas porque No tienes otra Ya no necesitaría el caparazón Ya sé lo voy a aventar Ok Bueno está mejor diseñado que el otro Cuidado Ese es tú Si pues no tienes Buena Ok ¿Y luego? Eh Pues se aprieta el paese Apretaste el botón Ok Esos espigos estaban Pues si te metías antes Y agarraste el champiñón Y tenías que apretar el botón Entonces puedes espacerme enano ¿no? Si si no puedes pasar así nomás Ah bueno A ver Ahí está Ahí está Ahí está Vamos a ver Ahí está el checkpoint Uy Adiós Cuidado no tienes que subir tan rápido No tienes que bajar tan rápido Que bueno que puse mucho checkpoint ahí Uy Muchos o uno No hay otro Pero qué bueno que puse uno ahí Ah No sabía que se podía morir así Pero has puesto bloque malo malo 2 Es como ese capítulo De invasor sim ¿Y cuál? ¿De todo? Pues estoy Ah Estoy referenciándolo con el título Ah Hay un título que te llama malo malo Un puerco malo malo ¿No te acuerdas? No ¿No te acuerdas de nada? No Bueno espero que deje de subir Ahí está Cuidado Hazlo lento para que no te mates Sí claro No Deja que venga hacia ti Manción ¿Sabes? Deberías haberle puesto una de esas Que anclan aquí así Que nacen para un paso Para que no desesperes al jugador Ah Que aquí estuviera anclado Y ya no pudieras pasar Sí claro Deja que venga ahí No Es para que tengo que esperar que se suba Ahí está Cuidado Que ahora no tiene el checkpoint Digo A ver Espera 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 Así Uy Sube Sube No salte No salte Lo mejor Ahí está Ok Ahora tienes que elegir Desde el otro lado Se podía ver Pero pues no te fijaste Malito Ahí está Ahora ten cuidado con el pico Ok ya casi acabas Ya debes adivinar otra vez ¿Verdad? No Te recomiendo que Todas son flores Sí pues vale Ya puedes bajar El chiste era que Bow Se tuviera la llave de la puerta Pero como se puede Puedes entrar directamente si quieres Si lo quieres matar Pues por eso posee muchas Muchas flores de De Fuego Y eso Ves te tardaste más en el De la mansión Bueno ya voy Adiós Ya acabamos los niveles Esperemos que les haya gustado este video Gracias a mi hermano por Jugar por Esta tortura Pues no estuvo tan mal al final No Eso crees tú Pero bueno Espero que les haya gustado ¿Y esa es la mala noticia? ¿Cuál mala noticia? Que ya no vas a poder subir videos tan seguido Ah si vas a subir igual Es que Además Acaba de la posibilidad Es que se supone que Fui a buscar trabajo Pero igual voy a tener las tardes libres Se supone Así que Todo va a seguir igual Es como si estuvieran yendo a la escuela Porque Volvía como a la A la una Y luego iba a comer Y a las cuatro En la escuela Casi todo el tiempo sentado Aquí vas a estar Por el tiempo de pie A ver si es cierto Pues si Espero Yo digo que si No hay problema Pero bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente video Adios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!